Blanco, color de amor. Hoy, en Blanco, color de amor. He decidido que tengo que viajar a Boston. Mi trabajo terminó aquí y... Quiero irme muy lejos. Quiero alejarme de la vida de Danny. ¡Danny! ¿A dónde vas? El abogado. Y Blav se marchó. Y la historia continúa. Abuelo. He decidido que tengo que viajar a Boston. Mi trabajo terminó aquí y... Quiero irme muy lejos. Quiero alejarme de la vida de Danny. Hijo mío, qué buena noticia. Tomaste la decisión correcta. Danny, querida. ¿Qué ocurre con Raj Lashmi y el abogado? ¿De qué se trata? Guardiana, el abogado dijo la verdad. Danny me usó para deshacerse de él. En muy poco tiempo me di cuenta de que el abogado está enamorado de Danny. Pero ella aún no lo sabe. Todavía no se da cuenta. Es mi culpa. Yo malinterpreté todo lo que él hizo. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué repentinamente quieres ir a Boston? ¿A qué te estás refiriendo, Sushma? Si mi nieto quiere ir a Boston, entonces déjalo en paz. No debes interferir. Guardiana, no va a pasar nada entre el abogado y yo. Y basta. No quiero hablar más de este asunto. Abuela, no quiero hablar sobre esto. Mamá, consígueme el boleto. Sí, hijo. Dijo que no hablaría conmigo. Que no quería verme nunca más. Está bien. Perfecto. Entonces en este auspicio no se hablará de él. Danny. Guardiana, no quiero hablar más de este asunto. No quiero hablar más de este asunto. Dani, yo vine a enseñarte otra forma de vivir. Y tú me enseñaste una mejor forma. Di que no me amas. Jura delante de Dios que no estás enamorada de mí. Dani, yo sé muy bien que tú me amas. Nunca había estado tan seguro. Dani, no tienes que decir nada. Te conozco. Y sé que estás enamorada de él. Y no quieres que nadie se entrometa en eso. No, Ragh Lashmi. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué lloraste cuando él te dijo que no quería verte? ¿Por qué lloras ahora? No es cierto. Yo no estoy llorando. Le estás mintiendo a todo el mundo. No solo al abogado. Sino a ti misma. ¿Lágrimas? ¿Por qué estoy llorando? ¿Qué es lo que me sucede? Dani. ¿A dónde vas? El... El abogado. Biplaf... se marchó. Blanco, color de amor. Suegro, es un honor para ti tener a una nuera tan hermosa e inteligente como yo. Hablé con Dani y me dijo que terminó con Biplaf. Finalmente, logré separar a Biplaf y Dani, querido suegro. Al menos mi plan funcionó, suegro. El tuyo, en cambio, se fue volando con el viento. Se desplomó como... Quiero decir que lo logramos. No te preocupes. No me molesta que mi plan fallara. Estoy feliz porque se libró de esa viuda. Él al fin se irá a Boston y... podrá convertirse en un hombre independiente. Hoy te ganaste mi admiración y mi respeto. Ahora, nuera, pídeme lo que quieras. Adelante. Ah, suegro, si quiero algo. Pero primero, quiero ver que Biplaf se vaya. Aún no se ha ido. Nadie se interpondrá en su camino, nuera. ¡Qué bella eres, mi vida! Como el sol de las mañanas. Muchas gracias. ¡Qué bella eres, mi vida! Como el sol de las mañanas. ¡Qué encantadora eres, mi vida! Como el sol de las mañanas. Biplaf. Hijo, no puedes irte así. Debes quedarte y luchar por su amor. ¿Vas a dejarlo todo así? ¿Acaso no quieres luchar por ella? ¿Quién te dijo que quiero que todo termine de esta forma? Me iré, aunque pensaré en ella. Dani siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Dani, el abogado se irá mañana por la mañana. Su amigo Rash me lo dijo. ¿Ya estás feliz? Ya no más. Me iré y no regresaré. Me iré y no regresaré. No. No. Hola, Viplaf. ¿Qué haces? ¡Detente, por favor! No, no te vayas. ¡Dani! ¿A dónde vas? El... el abogado. Viplaf... se marchó. ¡Dani! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señor abogado! ¡Viplaf! ¡Por favor, no grite! Es un aeropuerto, señora. ¿Entonces qué hago? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el escándalo? Señor, ella quiere entrar sin un boleto. Lo siento, no puede entrar. Lo sé, no tengo un boleto. Pero, por favor, entiendan. Quiero ver a Viplaf Tripathi. Él tomará un vuelo a Delhi. Por favor, déjenme pasar. Si no lo veo, se irá para siempre. Escuche, no puede entrar. Pero puedo hacer un anuncio para el chico que quiere ver. Por favor, hágalo, ¿sí? Dígale que yo necesito verlo, por favor. De acuerdo, espere aquí. Mientras hago el anuncio para que él escuche. Sí. Disculpe, el vuelo ya salió. ¡Dani! ¡Dani! ¡Sitamai! ¿Has visto a Dani? No la he visto. Desde esta mañana. Guardiana, ¿has visto a Dani? Quizá fue a tomar un baño al río. No irías sin decirme. Esa niña se ha vuelto loca. Desde el momento en que conoció al abogado, se ha estado comportando de una forma muy extraña. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer con ella? ¡Bien! ¡Bien! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué lloras? ¿Por quién más? Mis lágrimas son por ti. No podía entender nada. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí, es verdad! ¡Te amo y no puedo vivir sin ti! ¿Qué dijiste? ¿Te enamoraste de mí? Dime cómo, dónde o cuándo, no entiendo. ¿Cómo fue que sucedió, Dani? ¿Ni qué fue lo que hice? No entiendo nada. Pero te amo y no quiero perderte. El día en que colocaste alcohol en mi vasija de tomar agua, yo te odié por primera vez, con todas mis fuerzas. Y cuando arrojaste el polvo de colores en mi rostro, te odié aún más. Peleamos mucho y desde entonces hemos cometido errores que me han hecho odiarte. No quería volver a verte, pero tampoco puedo olvidarte. Tú has hecho muchas cosas buenas por mí. No tenía idea de que el amor fuese un sentimiento tan puro. hasta que me hiciste verlo. Antes de ti, solo vivía la vida de una viuda, que no tenía razones para vivir o morir. Pero entonces, de pronto, apareciste en mi vida y lo cambiaste todo. Ya... Ya nada me asusta. Y... Ya no temo decirle al mundo que estoy enamorada de ti, Bipla. Sí, sí. A continuación, Dani me dijo que sí. Está bien. Tomaste tu decisión. Te casarás con esa chica. Si no cambias de parecer, entonces yo... Yo... Me prenderé... Me prenderé todo en fuego. ¡Suscríbete al canal! Muchas, muchas gracias a los dos. Me alegra que hayas decidido quedarte con mi amigo. Si no, no sé qué sería de él. Habría muerto de amor. Oh, por cierto. Solo quería decirte que él es un hombre tierno. Me gusta cómo salieron las cosas. Él lo planeó todo muy bien. Ahora eres mi cuñada. No lo vayas a dejar ir. Así que lo planeaste todo. ¿Y qué pensaste? ¿Que te librarías de mí? ¿Pero qué? ¡Dani! 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 ¿Estás molesta? Por supuesto que lo estoy. Yo... Lo lamento mucho. No lo vayas a dejar. No lo vayas a dejar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Deja eso. Es para Biplap. ¿Podrías parar de comer? Todos los preparativos deben ser perfectos, nuera. Nuestro chico tiene que estar feliz. Todo está listo. ¿Qué te ocurre? ¿A qué se debe tanta felicidad? ¿Qué sucede, hijo? Por favor, cuéntanos. ¿Qué tiene tan feliz a mi nieto Biplap? ¿Estás feliz por el viaje? Será emocionante. Gracias por todo, abuela. Abuelo. Cambié de opinión sobre el viaje a Boston. Ya no iré. ¿En serio? ¡Sí! Me sorprende que cambiaras de opinión. Y ya no quieres ir a Boston. ¿Qué sucedió? ¿Y por qué rompes el boleto así? Y además, ¿cómo te ensuciaste? Es el color del amor, abuelo. Dani me dijo que sí. Estoy feliz, hija. De que estés feliz. La sonrisa que tienes en el rostro. Me recuerda que eso es todo lo que quiero ver siempre. ¿De verdad? ¡Woohoo! Soy el hombre más feliz del mundo. Siento que podría cantar y bailar todo el día. Siento que puedo flotar en el aire y no hacer nada más. No quiero ver ni hablar con nadie. Solo estar en mi mundo. Hoy tomaste la decisión más importante de tu vida. Espero que Dios te llene de felicidad. Yo sé que todo va a salir excelente. Todo será diferente. Es el sumo sacerdote. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Es un buen hombre. Biplab, hijo, esta decisión puede cambiar tu vida. Piénsalo un poco más, ¿sí? Por favor. Sé que mi vida cambiará. Y cambiará para bien. Y no descargues tu rabia con Dani. Yo sé que si la vieras a través de mis ojos, te enamorarías de ella también. ¿De verdad? Eso no pasará nunca, Biplab. Nunca. Abuela, por favor. Haz que mi mamá entienda. Yo la amo muchísimo. Hijo, estoy muy feliz con tu decisión. Pero yo no estoy feliz. Mientras yo viva, ella no pondrá un pie en esta casa, ni será mi nuera. Espero que Dios te llene de felicidad y que el abogado cuide siempre muy bien de ti. No te olvides de nosotras. Tienes mucha razón, Zitamai. Si sigue discutiendo con el abogado día y noche, se olvidará de nosotras. Solo me preocupa una cosa. Cuando la señora Kanak se entere del compromiso entre ustedes, no sabemos qué hará. ¿Por qué eres tan mala? Por una vez en tu vida, intenta ver a Dani desde los ojos de tu hijo. Guarda tus consejos para otra persona, suegra. Deja a Biplab en paz. Biplab. Esa chica no pondrá un pie en esta casa. Abuelo, hazla entender. ¿Qué me hará entender tu abuelo? Él tampoco quiere que esa chica sea parte de la familia. ¿Qué me va a decir? Escucha, yo amo a Dani. Y esta es mi decisión. No puedes venir a decirme a quién puedo amar o a quién no. Se trata de mi vida y nadie decidirá por mí. ¿Así? Así. Bravo. Genial. ¿Me irrespetas por alguien que no vale nada? ¿Yo? ¿Quién fue quien te dio la vida? ¿Y aún así tú peleas y te enojas conmigo? ¿Por qué? Deja el drama, mamá. Deja de llorar. Dime, ¿por qué no puedes entenderlo? Quiero casarme con Dani. Yo la amo y quiero estar con ella y ya lo decidí. De acuerdo. Te casarás con esa chica. Pero escucha lo que te voy a decir. Muy bien. Pero escúchame bien, Biplab. Si no cambias de parecer... Me pondré... Me pondré combustible en todo el cuerpo y me prenderé fuego. ¿Dónde está? Me quemaré viva aquí mismo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el combustible? El combustible está en la cochera. ¿Tú quieres... Tú quieres que muera. ¿Ah? ¿Tú quieres que muera? ¡Qué drama, mamá! Tú no vas a hacer nada como eso. Por supuesto que lo haré. ¡Claro que no! ¡Sí, lo haré, Biplab! ¡Datengan esta locura! ¡Es suficiente! ¡No estoy entendiendo nada! Biplab... Hijo, debes entender algo. Las... Decisiones sobre el matrimonio no se toman a la ligera. Iré al templo y hablaré de esto con ellas. Hablaré con Dulari y tomaremos la decisión correcta. Haré lo que sea mejor para todos. ¿De qué decisión hablas, suegro? Iré al templo contigo. No es necesario, hijo. Créeme. Sí, por supuesto que iré. Cualquier decisión que tome, sé en mi corazón que será lo mejor para mi nieto. Tú, ven conmigo. ¿A dónde? Ya lo verás. Si el abogado quiere casarse con Dani, ¿por qué su madre no querría? Además, la decisión final la tomará el sumo sacerdote. Y él estará de acuerdo. Lo entiendo, guardiana. Pero no sé qué debo hacer. ¿Debo ir a hablar con alguien allá? ¿O debo esperar a que alguien venga aquí? Es el sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Dios te bendiga. Mi hija me lo contó todo, sumo sacerdote. No puedo describir lo feliz que me siento. Pero también me siento aterrada, siendo viuda y madre de otra. Este miedo me está... atormentando una y otra vez. Mi hija se enamoró del nieto del sumo sacerdote de Benarés. Es algo que no sé cómo manejar. Espero que en esta ciudad la gente no ponga ninguna objeción ni tenga problemas con este asunto. Cuando mi nieto Biplab decidió convertir a Dani en su esposa y en su compañera de vida, no tuve problema con eso. bendiciones. Sumo sacerdote. Me quitó un peso de encima. Muchas gracias. Estoy muy agradecida. Ahora te pido que mañana por la mañana lleves los amuletos a mi casa. Luego hablaremos de la fecha de la boda. Muchas gracias. Debo irme ya. Dios las bendiga. Estoy tan feliz, Dani. Espero que tú también. Entiendo. Está bien. ¡Abuela! ¿Qué ocurre? Acompáñame y voy a decírtelo. ¿Qué? El abuelo está de acuerdo con mi boda. Antes de casarnos, la llevaré primero a Bishwanath. Luego iremos a Simla, luego a Calcuta, también a Kanyakumari, y después de seis a ocho meses solo regresaremos a casa. ¿Tanto tiempo? Pero, abuela, ¿cuándo he podido hablar con ella? Solo hasta ahora. Tomaré cuatro o cinco meses para poder hablar abiertamente con ella sobre todo, y además tendré la dicha de verla todos los días. ¿Qué pasa si otra persona contestaba? ¿Qué pasa si otra persona contestaba? Un compañero de vida que lo sabe todo, que no se equivoca, y es todo un maestro. ¿Maestro? ¿Significa que das clases? No, no doy clases, pero a veces enseño. ¿No crees que tienes un ego grande? Había escuchado que las mujeres, antes de casarse, comienzan a buscarle defectos a sus esposos, y creo que es verdad. Tú ya empezaste. No, yo no busco defectos en ti. Solo digo que creo que serás un magnífico esposo. Suegro, ¿qué está pasando? ¿Por qué dejarás que se case? No puedo creer que estés de acuerdo. Suegro, me lastimaste y traicionaste mi confianza. Hasta hoy te había obedecido en todo lo que decías. Te escuché en todo. Pero ya no más. No escucharé a nadie más. Hiciste que mi hijo se fuera de la casa. No he hecho nada. ¿Por qué estuviste de acuerdo con todo esto? Mi corazón se llenó de odio, y parece no importarte. ¿Cómo se atreve a traer los amuletos y venir a nuestra casa? ¿Por qué no dices nada? No puedo soportarlo más. Dímelo. Suegro, dime algo. Vas a hacer algo, porque si no, lo haré yo. Dímelo. ¿Y quién te está deteniendo? ¿Qué? Ya me oíste. Ve y haz lo que tengas que hacer. Es tu última oportunidad para detener ese matrimonio. En el próximo episodio... ¡Dani! No seas tímida, ¿ven? Te estaba esperando. Acércate. Estás hermosa. ¿Qué haces para que mi hijo esté loco por ti, ah? No te lo perdonaré. ¡No te saldrás con la tuya! ¡Suélteme! ¡No te lo perdonaré! 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 ¡Suscríbete al canal!